Cuba Información Creo que muy poca gente en el mundo, quizás ustedes sí, porque son militantes de la solidaridad, pero la mayoría de las personas del mundo no saben que Cuba, por ejemplo, allá por el año 99, a partir de dos terribles huracanes, el George y el Mitch, que provocaron miles de muertos en Centroamérica y el Caribe, formó una escuela, la Escuela Latinoamericana de Medicina, porque ya desde que triunfó la revolución, aún cuando casi se quedaron sin médicos, la mitad de los médicos se fueron, Cuba fue solidaria, su primera misión internacionalista fue Argelia, y siempre compartió lo que tenía ante problemas, desastres naturales, pero cuando sucedieron estos huracanes, Fidel se preguntó, ¿quiénes mueren más? ¿Mueren las personas, mayores cantidades de personas, por desastres naturales o por enfermedades prevenibles o curables? Entonces, se dijo, ¿por qué no abrir una escuela para formar a miles de jóvenes de América Latina y el Caribe, para que además de ayudar cuando hay desastres naturales, trabajen en atención primaria y prevengan millones de vidas, de muertes de niños y de adultos por enfermedades prevenibles o curables? Esa escuela, que surgió como un sueño, formó ya más de 20.000 médicos y médicas, y no solo de América Latina, formó hasta 500 médicos y médicas estadounidenses, jóvenes humildes que llegaron a Cuba a estudiar. Parte de esos jóvenes, una pequeñita parte, forma parte de este hospital Ernesto Che Guevara. La doctora Lucía Coronel, que ustedes escucharon hablar ahí, por ejemplo, tiene una historia muy conmovedora. Lucía es epidemióloga, es la directora del hospital, pero la historia de Lucía es que su papá murió en combate con la hija de Rodolfo Walsh, un periodista al cual también mató la dictadura militar en Argentina, y a la mamá de Lucía la secuestraron junto con Lucía, que tenía dos meses. La llevaron a un campo de concentración, a la mamá la matan, y a Lucía la dejan en un orfanato. A los meses la encuentra la abuela y la cría. Cuando se forma esta escuela, Fidel dice, las primeras becas para Argentina tienen que ser para los hijos de los desaparecidos. Y una de ellas es Lucía, que es la directora del hospital, por eso quería compartir con ustedes esta historia. Tenemos que romper el bloqueo mediático, porque imagínense, Cuba hace todo esto con más de 50 años de bloqueo económico, ¿no? Y no solo tiene el bloqueo económico, sino el bloqueo mediático. Y me parece que todos nosotros, si nosotras pudiéramos, a través de la información, a través de los medios de comunicación nuevos, las redes, las radios comunitarias, romper este bloqueo e informar todos los días lo que Cuba, en conjunto con Venezuela, tan golpeada y agredida por estos tiempos, ha hecho y hace por los países humildes del mundo, y algunos que no son tan humildes como ellos. La corporación está en contra, por supuesto, porque nosotros estamos demostrando todos los días que la salud es un derecho y que no puede ser una mercancía. Por lo cual, nos pasaron muchas cosas. Por ejemplo, cuando... A ver, hay un tema en Argentina, producto de la corporación, no se le reconocen los títulos a los médicos cubanos. Por lo cual, la misión está formada por médicos y médicas argentinas y un director cubano, que es el oftalmólogo que escucharon hablar, que de hecho es el director del Servicio de Oftalmología del Hospital Calixto García, que está hace dos años en Argentina. Ellos cumplen misiones de tres o cuatro años con nosotros. La corporación llegó a ponernos casi presa a una médica graduada en la ELAM en un momento donde todavía no tenían reconocidos los títulos tampoco los argentinos que habían estudiado en Cuba, pero el pueblo la protegió. O sea, Mariel, se llama, estaba en una comunidad indígena, perdida, en el medio de una montaña y de golpe llegó la policía a buscarla por ejercicio ilegal de la medicina. Y el pueblo la liberó, ese pueblito indígena. Otra vez nos pasó... Ustedes saben que cuando una persona muere en otro país, o sea, un extranjero, en general se les hacen autopsias y demás por una cuestión de protocolo internacional. Había sucedido que había fallecido una estudiante boliviana en la ELAM y habían hecho un show mediático que hasta había llegado al Parlamento boliviano y habían dicho que le habían sacado los órganos para venderlos en Cuba. Bueno, terrible, ¿no? Y a nosotros nos falleció un paciente en Bolivia a los pocos días. Entonces, bueno, en ese momento con el gobierno de Cristina era más fácil y logramos que el Ministerio del Interior de Argentina aceptara que no le hicieran la autopsia y pudiéramos pasar a este paciente por la frontera sin abrirlo, ¿no? Pero estábamos todos muy preocupados por lo que fuera a ser la corporación. Y cuando llegué a Argentina, yo viajé urgente a Bolivia y acompañé el féretro, cuando llegué a Argentina, la familia nos estaba esperando y lo enterró con una bandera cubana. Entonces, uno dice, bueno, la corporación no puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Lo que siembra Cuba, lo que siembra Venezuela es tan grande que no han podido más que intentar atacar. Nosotros al principio nos propusimos políticamente la tarea en el 2005. En realidad nosotros empezamos en el 2003 con el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Y luego en el 2005 el comandante nos pide que asumamos la tarea de Misión Milagro. Al principio nuestra tarea política, digamos, nuestro objetivo político era tratar de que el gobierno fuera corriéndose un poquitito más hacia políticas de izquierda, digamos, más de integración latinoamericana, no solo en lo económico, sino en lo político y social, ¿no? O sea, intentar que Argentina se sume a los acuerdos del ALBA. Nunca logramos oficialmente hacer las misiones, por lo cual no logramos que entren los acuerdos del ALBA. No obstante, teníamos caminos facilitados. Pero nuestro objetivo no era que una fundación tuviera el hospital. Nuestro objetivo era que dos países, como Cuba y Argentina, se hermanaran a través de acuerdos internacionales. Digo esto porque al caerse, digamos, el gobierno de Kirchner no nos golpeó del todo porque teníamos una independencia, porque no habían... En el caso de Macri, todavía no nos golpean, porque nosotros... Es muy difícil ahora golpearnos, o sea, estamos operando a la gente que no opera en los hospitales públicos. ¿Desde qué lugar creemos que nos podrían golpear económicamente? Por el momento, el hospital, con muchísimo sacrificio, lo sigue financiando Cuba. Porque, como les digo, nunca logramos que Argentina oficialmente lo auspiciara. Estamos haciendo acuerdos con algunos sindicatos, pero todavía vamos muy lentos, porque los sindicatos tienen seguro social, pero es la caja de los sindicatos, pero bueno, es como el objetivo en futuro de autofinanciamiento. Y después, la solidaridad del pueblo argentino, pero fundamentalmente de Cuba. Todos los años Cuba envía una donación, un container de medicamentos, un container de insumos hospitalarios, y envía dinero. Además de enviar el médico y una contadora económica, que es quien administra los recursos económicos, que es cubana. Eso se ha pedido nuestro, por otro lado. Creemos que el desafío es ese, o sea, si Cuba no pudiera financiar, que además creemos que hay que decir, la Cuba ya no manden, manden médicos, pero no dinero, Macri nos va a asfixiar por ahí. Con Cristina era más fácil, quizás, ante una posibilidad de cierre, resolverlo. En este momento, políticamente, el hospital se convirtió en un centro de resistencia. Porque, como no estábamos auspiciados oficialmente, no nos caímos, pero muchísimos otros compañeros que sí estaban auspiciados oficialmente, se cayeron los emprendimientos. Entonces, esas organizaciones están fluyendo hacia el hospital. Por eso es que pensamos que el hospital tiene que ser una universidad, tiene que ser una escuela. Que no solo enseñe medicina, con tanta ciencia como conciencia, digo, no la carrera entera, sino un posgrado, sino también que sea un centro de pensamiento revolucionario. Y la idea que tenemos ahora es compartir cursos, talleres, de formación en diferentes áreas y mantener en ese hospital la llamita del alba, pase lo que pase. Lo conoce el pueblo más humilde, nada más. Nosotros tenemos una limitación, como le pasa a la mayoría de las organizaciones argentinas, y me imagino que le pasará a ustedes también, que es que lo mismo hacemos prensa, que limpiamos el piso del hospital, que damos un curso de capacitación. Entonces, no tenemos constancia de prensa, digamos. Hace tiempo se armó un grupo de apoyo al hospital, pero que está enfocado todavía hacia otras tareas, aunque, y esto quizás puede ser algo que puede asumir la solidaridad, está abierto en el grupo de apoyo la posibilidad de armar un equipo de prensa, que por qué no puede ser de diferentes países, que tenga una estrategia de prensa y un diseño para de verdad poder comunicar lo que hacen las misiones. Tenemos tres páginas web, una de la Fundación, que es www.yosipuedo.com.ar, y la de Operación Milagro, www.operacionmilagro.org.ar. Tenemos Twitter, Facebook, pero tenemos limitaciones. Por otro lado, los multimedios, ¿qué sucede? Cuando Cristina alguno nos buscaron, pero nos buscaron para golpear a Cristina. O sea, nosotros no nos podíamos prestar ese juego, porque lo que querían poner en el tapete eran los problemas de la salud pública y por qué tenían que venir de otro país a operar, y nuestro objetivo no era ese. Entonces, nunca, no salíamos en los grandes medios, porque no aceptábamos ese tipo de entrevistas. Y bueno, salimos en los medios de comunicación más pequeños, pero sobre todo en el boca a boca. Miren, Argentina es muy grande, y sin embargo, la gente se entera. Viene gente de provincias muy, muy pobres, como el Chaco, que es una provincia que tiene un 35% de población indígena, y vienen hasta Córdoba, que son 1.200 kilómetros que transitan, más o menos, a operarse, y para nosotros es un dolor, y ahora por eso les explico la segunda etapa, porque los pacientes no es que llegan y se operan, tienen que llegar, pasar por un preoperatorio, recién ahí operarse, y después quedarse unos días para la recuperación. Y nosotros hoy no tenemos ese espacio donde se puedan quedar. Y nos ha pasado de gente que después nos enteramos que durmió en la terminal de buses, operada. Entonces, evidentemente, la difusión boca a boca existe. Uno le dirá al otro, el familiar le contará al otro, y eso llega. Estamos realizando más o menos 100 cirugías al mes, tenemos posibilidad de realizar 500 en cuanto a infraestructura, pero no tenemos recursos para 500. La idea esta de hacer acuerdos con los sindicatos es para financiar una parte de las operaciones y con lo que sobrara, seguir con lo otro. Y la campaña que lanzamos ahora, que es por la construcción del hospital escuela, es en realidad construir el primer piso, logramos construir la planta baja, hacer un primer piso donde tenga un alojamiento, a donde los pacientes que vengan del interior puedan estar una semana ahí. Esa es la campaña de donaciones que lanzamos ahora. Pero bueno, el bloqueo mediático es, si se supiera todo lo que Cuba hace en el mundo, se demostraría lo que es el socialismo. Y no conviene al capitalismo mostrar lo que es el socialismo. Nosotros somos un granito de arena en todo lo que hace Cuba mundialmente. Pensemos, además del hospital, en las misiones médicas cubanas que han estado en los terremotos en Pakistán, la misión médica que combatió el ébola. La misión médica que hizo Barrio Adentro, que se metió en todos los cerros de Caracas. Bueno, Haití, Haití. ¿Cuántos fueron con dinero y cuánto dinero se robó para el bendito terremoto de Haití? Y después se fueron las ONG, dejaron a los haitianos. ¿Quiénes se quedaron? Los cubanos, que además estaban desde 10 años antes. Hay material de todo esto audiovisual. Y yo creo que si las asociaciones se ponen como meta mostrar cada mes, cada dos meses, algo de todo esto, estaríamos rompiendo el bloqueo mediático, por lo menos una de las áreas que tiene Cuba bloqueada. El impacto mundial, bueno, imagínate, lo que me preguntabas, el impacto mundial, fíjense, Cuba revolucionó la oftalmología, porque Cuba demostró que con pocos recursos se podía prevenir o erradicar la ceguera prevenible por cataratas. Y fíjense en esto, la ONU sacó dos grandes programas. Uno era lograr, como dentro de las metas del milenio, bajar el analfabetismo en un 50% y creó el diseño de la alfabetización allá por el 2000. Cuba lanza este programa y con toda la humildad logra declarar libre analfabetismo a tres países, Bolivia, Ecuador y Venezuela. La UNESCO, ¿qué logró? Sin embargo, la UNESCO no le dio un kilo a Cuba y sí se los dio a los demás países. ¿Y saben quién era la madrina del diseño de la alfabetización? Laura Bush. Y el programa de salud visual es lo mismo. La OMS tiene un programa que se llama Visión 2020, que lo que propone es llegar al año 2020 con la mitad de los ciegos en el mundo. Ahora resulta que ellos lo que dicen es que cada oftalmólogo privado done una o dos operaciones y el resto no. Entonces se ha convertido en un negocio. ¿Quiénes fueron los que demostraron que sí se podía llegar al 2020? Los cubanos y los venezolanos. O sea, el impacto existe. La forma de trabajo del hospital es por un sistema de trabajo territorial. Es decir, los médicos salen del hospital los fines de semana y a través de redes, de organizaciones sociales vamos a los barrios y pesquisamos, lo que se llama pesquisar. Es decir, se buscan a los pacientes muchas veces en sus casas. Esto es en lo que es más cercano a la capital de Córdoba. Luego, dos veces por semana hay consulta externa y los pacientes llegan espontáneamente. Hubo listas de espera de ocho meses máximo, pero se logró erradicar. Es decir, en este momento un paciente se opera a la semana o el mes depende cómo esté clínicamente desde que se lo pesquisa. Es una de las grandes preocupaciones de nuestros profesionales. No tener lista de espera para no maltratar al paciente. Y uno de los objetivos es la pesquisa activa. Fue una idea de Fidel. Lo plantea en Córdoba cuando él viaja y habla en la Universidad de Córdoba y digamos ahí es donde nace la misión en Bolivia y él plantea, le plantea a los jóvenes universitarios salgan a pesquisar a la gente, salgan a buscar enfermedades y van a ver cuántas cosas se encuentran. Porque lo que sucede es que una persona que no accede a la salud está derrotada. Y ustedes vieron lo que decían. No podía cruzar la calle. No podía... Otra persona dijo no tenía deseos de vivir ahora quiero vivir más. Es que es eso. Entonces se cree que quedó ciego que es irreversible y ahí queda en la casa. No va más al médico. Ir a buscarlo es importante. Con respecto a lo que decís bueno, yo no decido la cooperación de Cuba, ¿no? Pero creo que Cuba tiene un principio que es el principio de José Martí de que patria es humanidad y y practica la solidaridad desde el lugar de compartir lo poco que tiene y no entregar lo que le sobra. Creo que esa es la diferencia entre solidaridad y caridad y es lo que debemos explicarle a la gente que no comprende. Por otro lado, creo que al final vuelve la solidaridad hacia Cuba aunque no es el objetivo de Cuba porque por esto que te decía que no se puede tapar el sol con un dedo o sea lo que provoca también el hacer esto por la gente más humilde hace que los pueblos defiendan aún más a Cuba. Pero sí te aseguro que no lo hace con ninguna intención. Basta recordar Angola los miles y miles de muertos y que no se trajeron ni un diamante ¿no? Simplemente lo hicieron para derrotar el apartheid. Gracias. 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 Gracias.